Integrantes de las Fuerzas Armadas también hacen parte de la muy dolorosa y larga lista de víctimas de la violencia. Los policías, militares y miembros de la Fuerza Pública son de los que más han padecido los estragos de la violencia debido a su trabajo. Hoy el coronel de la policía, Félix Vera, nos cuenta cómo sobrevivió un atentado de las FARC, donde estuvo a punto de perder la vida con varios de sus compañeros. Cuando cumplíamos funciones de vigilancia rural entre los municipios de Piendamó y Silvia Cauca, fuimos sorprendidos por un grupo de las FARC que nos emboscó en ese sector y lamentablemente allí perdieron la vida dos de nuestros compañeros y cinco quedamos heridos. Él hoy es ejemplo de superación y a través de proyectos productivos ha tratado de olvidar y salir adelante. Todos estamos dispuestos a ofrecer nuestra verdad, a brindar las responsabilidades, pero también a contribuir en el perdón y en la construcción de la reconciliación. Pero Diego Cuesta, capitán del ejército, también es una víctima del conflicto. A él hace cinco años la explosión de una mina antipersona lo dejó con una discapacidad visual. Sin embargo ha logrado salir adelante pensando en su esposa y su pequeña hija. En el momento en que uno sufre un impase de estos, donde uno es víctima, inicia una nueva vida. No hay que quedarse en ese enlace donde pasan las cosas y nos quedamos ahí y nos salimos adelante. Hay que darnos la oportunidad de seguir viviendo nuevamente, no pensar de que la vida se acaba, buscar una fuente de apoyo. Son dos historias que pesan las secuelas que dejaron en estos hombres, no arrebataron su optimismo y la esperanza de alcanzar la paz y sanar sus corazones a través del perdón. En este momento, en este proceso de paz, más que un perdón es lo que va a servir para el futuro de nuestra familia y de los conciudadanos que hay. Pues digamos lo que es el compromiso de todas las víctimas o particularmente el mío, tiene que haber un perdón para que podamos construir entre todos esa Colombia segura y en paz que queremos.